¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Antes de hablar del tema de Valera, de la selección peruana, quiero hablar un poco del tema legal de la U Más que todo enfocándome en la U, vamos a hablar un poco del tema legal Hace dos días ya, más o menos, se dio la noticia, en realidad fue Franco Velasco Y yo me voy a basar en lo que él ha dicho ¿Por qué en lo que él ha dicho? Porque hay un poco de confusión en este aspecto Yo veo que muchos que citan este tema de la ley, que se aprobó, según Franco Velasco dice Atención, se aprobó en el Congreso, bueno, nombró un proyecto de ley Ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol Y digo la palabra aprobó que dice, porque hay mucha gente que no dice eso, lo de aprobó Y creo que es muy importante eso, que el Congreso haya aprobado la ley Para mí lo cambia todo, es un paso bastante grande, o bueno, es lo que yo interpreto ¿Y qué dice? Diseñada para todos los clubes de fútbol, permite mecanismos de pagos de la deuda No ley del perro muerto, que obviamente yo he leído un poco de esto Y el quinto capítulo está diseñado para los clubes concursados Ya, por lo que leí de Franco Velasco y también por lo que he leído un poco Básicamente, esta ley va a buscar aprobarse un plan de reestructuración de verdad Obviamente, esto se tiene que dar con esta investigación que se está dando de la otra ley Pero la aprobación de este plan de reestructuración tiene que ser viable para pagar la deuda Es decir, por fin podríamos tener un plan de reestructuración sin que se dé la venta de activos Esto es importante, la ley tiene en cuenta los activos Es decir, va a buscar aprobar un plan para pagar de una vez Obviamente, lo que tengamos que pagar Es importante decir esto, pagar Pero lo que es Campo Mar, Lolo Fernández, Monumental, bueno, eso no se vende En ese caso, me parece perfecto porque en un momento los activos de la U están pendiendo de un hilo Y no solamente esto, el proyecto de ley quiere desestimar su accionar con los otros clubes de la ley pasada Esta ley que metió a Brenco adentro prácticamente A ver, esto era el proyecto de ley presentado Una vez que sea ley oficialmente, es decir, sea publicada en el diario peruano Y entre en vigencia Una vez eso, adiós Brenco Ya no tiene nada que hacer, bueno, buscará como siempre, por otros medios Pero es otro golpe para ellos Es decir, aparte de la investigación, esto definitivamente parece que se les viene la noche Yo les dije que este año iba a ser muy importante por el tema de la investigación Para saber el monto de verdad, oficial de la deuda de la U Pero ojo, en el tema legal comenzamos bien Y a veces dicen que lo que comienza bien, termina bien Esperemos que se dé Porque con esta posibilidad nos abre un mar para que la U, la institución, empiece a salir a flote Definitivamente, incluso me parece también que podría darle más tiempo a la investigación Que seguramente la vas a necesitar, porque no creo que sea fácil Tanto tiempo hemos estado, no creo que sea tan fácil encontrar las cosas O no creo que lo den tan fácil Lo más importante para mí sería la aprobación de un plan de reestructuración para empezar a pagar Yo lo veo así, o sea, ojo también, idear la forma de pago Yo soy un convencido que sí, no podemos perder, no podemos vender los activos Pero sí podemos hacer que los activos nos generen ingresos Yo lo veo de este modo, y sí sé que la gente dice Lolo Fernández, no, no se puede tocar Campomar, o el Monumental Necesitamos que los tres activos nos den ingresos Para empezar a pagar Y no solamente para empezar a pagar, ojo, sino también para el futuro de la U Es decir, la U está buscando generar ingresos con socios Bueno, con todo lo que está haciendo Ferrari El Tour Monumental, los pases cremas Bueno, al margen de eso Los contratos que se han firmado, bueno Todo eso hay que sumarle si Campomar, el Monumental y el Lolo Fernández Nos podrían dar un ingreso mayor Es decir, esa cantidad Y si nosotros le ponemos fuerza con el tema de los socios Podría ser un ingreso enorme para la U A un futuro, obviamente, cuando terminemos de pagar Primero, pagar Pero hay que verlo de ese lado, de ese modo Nuestros activos nos tienen que generar ingresos Mucho más de lo que nos está generando Porque sí, un partido te genera ingresos Alquilar, no sé, las canchas muy poco Campomar ni qué hablar ¿Por qué no? Incluso recuerdo alguna vez que Escuché que la federación en su momento Cuando estaba Oviedo Estaba buscando tener un lugar donde entrenar Y uno de los planes Que por cierto El lugar de entrenamiento de la selección quedó en nada Era hacer un convenio con la U Es decir, que la federación Arregle Campomar Lo ponga chévere Y una vez eso La selección puede entrenar ahí Tener sus canchas Y bueno, la U también Yo no lo vi nada mal Porque la U en las circunstancias que estaba Yo lo veía bien Un convenio por ahí Obviamente esto no se dio Y además La federación Ahora está muy mal Económicamente Es más El periodo que tuvo Se quedó a medias Pero a lo que voy es eso Buscar quitarnos cargas Y que nos generen ¿Por qué no? Se tendría que hacer un estudio Ver las alternativas Creo que eso En un plan de reestructuración Tendría que estar Por ahí esto lo voy a dejar Pero el hecho de que La ley pasada Esta que metió a Grenco A la U Ya no sirve para nada Y que la U pueda ir Independientemente Por su lado Buscando Pagar Lo que realmente debe Y no buscar Generar más intereses De un 7% Destirar el tiempo de paga Para que la U siga Endeudándose Endeudándose Eso ya no Eso ya no iría Un plan de reestructuración Aprobado Por gente como Ferrari Por gente que realmente Quiere a la U Eso es lo que yo espero Si este año se da esto El paso que habríamos dado No sería uno Ni dos Para mí serían De mínimo Cinco pasos adelante Porque luego Tendría que hacer esto Viable obviamente Y empezar Pero para llegar a un punto El punto soñado Tenemos que Fijar el rumbo Y ese rumbo Tiene que ser fijado Por alguien crema Que ame al club Pero que lo ame Y que no sea un fanático Por favor Fanáticos no Porque veo muchos hinchas Ahí comentando Que quieren mucho a la U Pero el fanatismo gana Y la gente que esté adentro No puede ser fanática Y sobre todo esto No hay que dividir No dividamos Si alguien Que es crema Y quiere apoyar Puede ayudarnos Que nos ayuden Así de simple A ver Y otra cosa Que les quería comentar Acá Es el punto C Leanlo La parte final Dice Que hay una alternativa Si se da la ley Si se aprueba Si sale En el diario El Peruano Bueno Una vez que entre vigencia Podría haber una chance De que la U Se vuelva sociedad anónima Según lo que leo acá En el punto C Obviamente con su respectivo acuerdo Con las respectivas asambleas De socios Es decir Los socios tendrían que estar A favor Pero esto abre Un camino totalmente diferente A ver Para que se haga sociedad anónima Más o menos Lo que yo sé Es que tiene que haber Un acuerdo De entre dos personas O incluso dos empresas Que se juntan Bueno Para crear En este caso Podría ser comprar Bueno En el caso del club De universitario de deportes Una nueva empresa O sea que necesitamos Dos o más socios Básicamente eso Y esto si Cambiaría mucho el rumbo Podría profundizar un poco más No lo voy a hacer Pero básicamente Algunos beneficios Que se me vienen a la mente Una de las cosas Que es a favor El tema de ser sociedad anónima Es que normalmente Un inversor Es obvio esto Lo normal es que busque Generar Y tú para generar En el fútbol Te tiene que ir bien Entonces tienes que invertir Tú inviertes Y con esas ganancias Ya sea en la venta de jugadores Que es importante esto Ya sea en los temas deportivos En cuanto a los logros Campeonatos Clasificaciones a torneos internacionales El tema de las marcas Vender la marca Potenciar Todo eso Definitivamente Se buscaría Impulsar esto en la U Encima la U tiene Activos Que hemos estado hablando Yo estoy convencido Que también buscarían Generar ingresos Para que los activos Le den un poder más fuerte Al club Yo lo veo de este lado Así que definitivamente La U podría pasar A ser realmente Una marca bastante respetable Ahora Por obvias razones También podría ayudarnos Con el tema del pago de la deuda Que creo que es lo que La gente más pide O por lo que más Algunas personas quieren Que la U sea Sociedad Anónima No estoy diciendo Que lo tenga que hacer O que no lo tenga que hacer Estoy hablando un poco De algunos beneficios Y bueno El riesgo Como mucha gente sabe Algunos se preocupan Por el cambio de identidad Todo eso Aunque esto es muy relativo La gente que está en el Perú Sabe que Cristal Alianza La U Es muy complicado Que le cambien eso Porque la marca Universitaria de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal Tiene ningún peso Si no Sporting Cristal No seguiría llamándose Sporting Cristal Tendría que ser una marca Muy poderosa Creo yo Bueno esto haría Bastante viable El tema de la U Aunque necesitaríamos Inversores Con bastante Poder adquisitivo Debido que Encima que la U Genera bastante Mueve mucho También la deuda Es enorme A lo mejor Un grupo de gente Bueno al margen de esto Si no vamos por este lado La única forma De que el club Sea viable Y no pasar a ser Sociedad Anónima Es tener más socios Entre más socios Más ingresos al club Tendría ahí una fuente Gigante de ingreso Que nos podría Ayudar a pagar El tema de la deuda Y ser totalmente viable Yo creo que Con lo que está haciendo Jan Ferrari Se ha demostrado Que la U Puede ser viable Pero todavía falta Yo creo que Yo creo que no es lo suficiente Lo que hemos mostrado Hasta ahora En la cuestión de Socios adherentes Y socios Yo creo que Necesitamos más Definitivamente Los 10 millones Todavía a mi No me convencen Todavía ni siquiera Hemos llegado Pero no es que Ese sea el tope Yo no lo veo De ese lado Yo creo que 25k Debería de ser Lo mínimo Somos universitarios Deportes Tenemos hinchas En todos lados Podemos Pero bueno No es solo Hablar, hablar, hablar Hay que demostrar Bueno no voy a profundizar más Porque se alarga el video Pero en fin Ustedes me pueden poner En la caja de comentarios Mejor voy a ver Si en media hora Si subo otra parte Del video Del tema de Alex Valera Para así No hacer un video largo Sobre todo De temas tan distantes Así que En fin Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad